Somos la generación de poder por Jesús, venimos representando el flow verdadero, esto es, agradeciendo al maestro D.P. por G.P. por G.P. Se presentan los cristianos portadores del flow, eo, eo, somos portadores del flow, estamos armados, preparados para una misión, eo, eo, somos portadores del flow Caminamos lento, pero seguro que se me respalda, y con función para ganar la escena, caminamos lento Estamos ready pa' cualquier batalla, G.P. por G.P. no se calla En mi caminar con Cristo tengo metas altas, hablemos claro y sobre la mesa pongamos plantas Soy un guerrero y conozco de este tema, porque escudriño la palabra y ella es mi lema Es cierto que por mucho tiempo he trabajado duro, pudo la armadura fuerte y mi coraje puro Pensé que es un conquistador pero no soy activo, yo no me quedo en la miseria, mi infendio yo activo Paso a paso voy como todo un gigante, persevero en la carrera pues mi meta es pa' delante Impresionante es este flow para todos impactante, y con poder del cielo hace que un muerto se levante Caminamos lento, pero seguro que se me respalda, y con función para ganar la escena, caminamos lento Estamos ready pa' cualquier batalla, G.P. por G.P. no se calla Soy cristiano, no soy nunca religioso, yo viví la vida con un propósito, no sé cómo hubo gente tóxico Y dale la mano, vuelta y díale el proceso Si es que entramos de dos en dos, nos multiplicamos, como no es cuando bajo del arca andamos Tranquilo, eso nos lleva de su mano, y por eso le alabamos Solo hacemos su mano, hasta final de la jornada, las almas las ganamos, a Dios Cristo le entregamos Y como por unida todos juntos celebramos, su venida ya está cerca, busca lo humano Caminamos lento, pero seguro que se me respalda, y con función para ganar la escena, caminamos lento Estamos ready pa' cualquier batalla, G.P. por G.P. no se calla Anímate mi hermano y prepara el corazón, te traemos las palabras sin ninguna condición Así que prepárate, pa' recibir la bendición, vamos a activarte, mientras te escucha esta canción No lo crea, aún tú me trae, la duda te ha dominar, el maestro está enfermo, si no ocupa medicina Claro, esta es su palabra, con la flop tienes victoria, testifico, soy salvo, pero ayer parte la escoria No te fijas en el hombre, ni tampoco hay problema, mejor guía su palabra, en el que rompe dos esquemas La discuja, la piel impia y que me brinda fortaleza, y que me dice no son cola, porque entienden su cabeza Se presentan los cristianos portadores del flow, e-oh, e-oh, somos portadores del flow Estamos más preparados para una misión, e-oh, e-oh, somos portadores del flow Caminamos lento, seguro desde la respalda, y con función para ganar la escena, caminamos lento Estamos ready pa' cualquier batalla, G.P. por G.S. no se calla Caminamos lento, seguro desde la respalda, y con función para ganar la escena, caminamos lento Estamos ready pa' cualquier batalla, G.P. por G.S. no se calla Porque hemos descubierto el propósito de Dios en nuestra vida Vivirle agradeciendo en todos tiempos sus múltiples bondades Adorando su nombre con flow, G.P. por G.S. agradeciendo al maestro Jesús Cristo Ángel Cano AC Records Sammy Con letras silenciales Lo que hay ¿Qué es lo que hay? SiЛos Piñe Con letras silenciales Losώ Con letras silenciales jek E lo que hay Çok understand Su Entonces lo Quiñe Con letras silenciales Acabecinando al maestro Mi Es Él Lo que hay 투